Bueno, hay una cuestión de orden que conviene mencionar, que si bien esta actividad se debe en parte, en gran parte, a la enorme generosidad de un sector partidario, esta actividad convoca a personas mucho más allá de sectores y partidos, y yo diría mucho más allá del frente amplio como fuerza política. Los temas del agua y del ambiente son temas nacionales, son temas de soberanía, son temas de calidad de vida, y no importa el sector donde esté cada uno, ni el partido al cual pertenezca, porque esto es una cuestión nacional. Incluso yo diría que cuando uno discute el eje de capital-trabajo, el eje de la producción versus la distribución, es difícil ponerse de acuerdo, pero yo tengo esperanzas de que cuando se trata de algo como soberanía o colonia, soberanía si quiere alguna palabra más suave, soberanía o globalización invasiva, creo que la gente está empezando a entender lo que ocurre cuando se entregan los recursos naturales. Hoy el paradigma ambiental es pensar globalmente y actuar localmente. Es decir, hay un diagnóstico global de un problema y a nivel de cada país periférico, básicamente somos mano de obra para trabajar sobre ese problema que no necesariamente tiene algo que ver con las urgencias locales. El éxito del discurso ambiental es que exonera de toda responsabilidad a los actores locales. Yo no tengo ninguna responsabilidad porque está aumentando los eventos climáticos extremos, es casi una invitación a la impunidad la construcción de ese discurso. La acción local que nos plantean no es acción local, es acción individual, aislada. Cada medida que se plantea es yo solo, es yo cambio la bolsita, no nos organizamos, cambio la bolsita, yo ando en bicicleta, yo cambio la bombita, es cada uno aislado de los demás. Es, se intenta asimilar local con individual. Local es casi lo contrario que individual. Local es organización, es comunidad, es empoderamiento, etc. Y tenemos el desafío de construir un Uruguay mucho más próspero y productivo, pero lo tenemos que construir con una fuerte mirada de la protección ambiental y la equidad. Esto lo que pretende es no poner el foco en el resultado de llegar a ser sustentable, tener un desarrollo sustentable, tener una producción sustentable, sino ver cómo nos acercamos hacia esa sustentabilidad con el foco de no dejar a nadie atrás. Siempre estos procesos de transición, por ejemplo, si pensamos en la producción agroecológica, generan un movimiento hacia un tipo de producción que crece desigual en los diferentes ámbitos. Entonces es importante cómo se piensa el desarrollo a largo plazo, pero también con un componente de justicia. Gracias por ver el video.